Ok, vamos continuando señores con todas las buenas canciones para ustedes Siguen los tremendos éxitos para que el público baile goce hasta las últimas botrymerías señores Hoy te vi Y me puse a recordar cuando borracho perdido me dejía en flor de un día Y todo se acababa y el ceniza se quedaba Hola Alberto Arroz blanco Osito Buena Brenda Milagros El vino Y por la calle yo te vi Y la cara con ojos Te di la espalda y me perdí Para que hablar ya no es momento Para que hablar y ya de qué Ojalá hayas tenido suerte Mi cosa que va a querer Senti tu voz que me llamaba Y sin querer Y sin querer Ojalá hayas tenido suerte Y sin querer Ojalá hayas tenido suerte Y sin querer Ojalá hayas tenido suerte Ojalá hayas tenido suerte Y sin querer 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 Pero un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar No tenía ni comisión No tenía ni comisión Yo no sabía tomar Pero un día un mal amigo Me invito a tomar un bar Pero ese día un mal amigo Que sabe lo que digo Yo se lo voy a contar Allí A dentro de ese bar Me enamoré de una mujer Y me olvidé de mi hogar Allí A dentro de ese bar De ese bar Me enamoré Y me destrozó con su mirada Pero un día ya se ha ido Y no sé dónde estará Soy guatomando Pero soy guatomando Soy un borracho perdido Soy guatomando Pero soy guatomando Soy un borracho perdido No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Si tú perdiste tu beso Alguien mejor te pagó No te importó mi cariño Ni mi juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás te quieras sentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte No, ya no quiero quererte más Tú quieres nada más Júgate con mi amor Y vivir Que Martín a nadie Pero sé qué sufrié Y vivir Que Martín a nadie Soy una víctima, soy una víctima de tu destino Soy una víctima, soy una víctima de tu destino Dime por qué eres así, mala y perversa y tan real Pero no sé por qué, traído, no te una vez más Porque así siendo falsa, nadie te va a querer Cuando yo te conocí, yo creí que era feliz Pero me equivoqué, contigo una vez más Porque así siendo falsa, nadie te va a querer Yo no Víctima soy de tu destino Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu traición Víctima soy de tu traición La Marina Góriz Hola, la Marina Góriz Hola, la Marina Góriz Hola, la Marina Góriz Hola, sí Maricudo, la Santelita La Marina Góriz Buena Benji Las abuelas Hoy es el día El día de mi cumpleaños Y todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi cerveza en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Buen ángelos Buen ángelos Buen ángelos, masculinos Buen ángelos, masculinos Abuelos Buen ángelos, masculinos Capazos, entre una Si te no tienes Amar Masí a decir O Boe Buen ángelos Buen ángelos Spotify El día Ana Góriz Y ya para todos los grandes amigos, toda la gente maravillosa que nos acompañan Salud para mi nada amigos, el bichito de Andahuayla y su pequeña Maya